La mitad de mi copa quedó servida Por seguirte los pasos no se pa' qué Por poquito y me cuesta mi pobre vida Tú ibas llena de dicha, no te importé A mitad del camino te fui perdiendo Y a la luz de una estrella me regresé Agarré con las manos mis sentimientos Y las penas amargas me las tragué Ya perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te la puse a tus pies La mitad de mi copa quedó servida Regresé a la cantina y me la tomé Les pedí a los del Vargas las golondrinas Y empecé a preguntarles por qué se fue La mitad de mi amor la mitad de mi suerte La mitad de mi suerte te la llevaste Ojalá y que te sirva no sé con quién Que te den el cariño que no encontraste Y unas lunas divinas todas de miel Ya perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo bien sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te la puse a tus pies Que mi alma y mi infeliz ¿Qué es lo que tienes que decir? Que mi alma y mi amor la mitad de mi vivir Y unas lunas divinas todas de mi amor De mi amor y mi amor la mitad de mi amor Yo no me llengo Gracias por ver el video